A pocos días de celebrarse el Día del Campesino, estamos acá con dos dirigentes de las comunidades campesinas, de las rondas campesinas y ex-regidor también de los comuneros. Pocos días, pocas horas, pocos días, pocas horas para poder recordar el Día del Campesino. El gobierno dice que ya está comprando los fertilizantes, pero ahora se ha descubierto el Día del Campesino. ¿Espera usted algo del gobierno del señor Castillo? Bueno, decirle no, el señor presidente Castillo no se preocupa por el agro. Así mismo, no solamente Castillo, el gobierno regional, tanta plata en Acas que tenemos, que hace, cobre todo, empezando el gobierno distrital, provincial, regional, nacional. Todos, una sarta de autoridades, no se preocupan del agro. Por ejemplo, solamente se preocupan, llenar el bolsillo, hacer obras fantasmas. Por ejemplo, el gobierno regional, cuando vas, no saben ni dónde está bien, lamentablemente, que es un caos. No sabemos cuánto de plata se gastan. Entonces, cuántos reservores, cuántos canales de riego han hecho. Y el gobierno nacional, la misma cosa, ¿no? Dice que ya estoy comprando fertilizantes. ¿Por qué fertilizantes en isla no valen para nada? Dice que está comprando fertilizantes sin haber consultado a los hombres del campo. ¿Debería de haber consultado? Por lo menos, ¿no? Por ejemplo, hablaron de segunda reforma agraria. ¿Dónde está? ¿Dónde está segunda reforma agraria? ¿Usted se siente decepcionado? Puro palabra, bla, 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 bla.